Ahora empieza lo mero bueno compas Ahora empieza lo mero bueno compas Ahora empieza lo mero bueno compas Agradecemos su preferencia Agradecemos su preferencia Que noche buena para bailar Que noche buena para gozar Que noche buena para bailar Que noche buena para gozar Y van el trago no demore más Esta es la noche para parrandear Y van el trago no demore más Esta es la noche para parrandear Atención juventud moderna Aquí va esto Leino candente de cumbia Aquí va esto Leino candente de cumbia Que noche buena para bailar Que noche buena para gozar Que noche buena para bailar Que noche buena para gozar Y van el trago no demore más Esta es la noche para parrandear Y van el trago no demore más Esta es la noche para parrandear Y van el trago no demore más Y van el trago no demore más Sonido a parrandear Sonido, lance El rey de la cumbia colombiana en México Sonido, lance El rey de la cumbia colombiana en México Que noche buena para bailar Que noche buena para gozar Que es noche buena para bailar, que es noche buena para bailar Sonido Lanza, el rey de la cumbre colombiano en México Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Este es un tema clásico Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Este es un tema clásico Este es un tema clásico Este es un tema clásico Las mexicanas saben bailar, con pasos suaves para gozar Las mexicanas saben bailar, con pasos suaves para gozar Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Que es noche buena para bailar, que es noche buena para gozar Que es noche buena para bailar, que es noche buena para gozar Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Este es un tema clásico Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear Irmán el trago no demore más, que esté en la noche para parrandear